Yo quiero que a mí me entiendan, como a mi sante pasa Yo quiero que a mí me entiendan, como a mi sante pasa En el vientre oscuro y fresco, de una vasíjate En el vientre oscuro y fresco, de una vasíjate Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Vivirás a flor de tiempo, amores y de sed Vivirás a flor de tiempo, amores y de sed Yo quiero que a mí me entiendan, como a mi sante pasa Yo quiero que a mí me entiendan, como a mi sante pasa En el vientre oscuro y fresco, de una vasíjate En el vientre oscuro y fresco, de una vasíjate Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo, amores y de sed Vivirán a flor de tiempo, amores y de sed Vivirán a flor de tiempo, amores y fresco, de una vasíjate En el vientre oscuro y fresco, amores y fresco ¡Gracias!